Música Música Empezamos, empezamos juntos, ahora sigue Música Música Tengo una pregunta ¿Vos sabes entonces cuántas rondas son? Son dos Si, supongo que son dos Igual que en delantero El formato Yo también quiero Música 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 Si, veinte minutos Veinte minutos la primera y treinta minutos la segunda Si Si creo que si Tenemos cincuenta minutos para hacer isola Música Música Oh, oh, que? Ah, que? Ah, tiene cara por todos lados No me estaba viendo, weón Doble cara, peces, este... ¿Cómo es? Habla mis espaldas Toma 18, mano Mi stream siempre está más de 18 por si acaso Siempre se acaba un pito por ahí Un pito ¡Ah, pito! O si no, un escote Pero mío, peor Al contra, trae jargon Top 1, peor Hoy, si muere y gana, regresamos, weón Pa' que me... ¿Cómo es? Pa' que me comparta Más de comer Olvida al amigo No debes recordarla Mejor... Nata anal Nadie Nata anal ¿Por qué? Hilao A ver mi Hilao Hola ¿Hola? ¿Tomi es de Medellín? ¡Ya, pero sí! ¡Qué suerte, weón! A ver, es que... Con nosotros hace mucho más la postla No entiendo ni nada, ya, weón No entiendo ni nada, weón ¿Qué es esto, weón? ¿Cómo que mi Hilao dice? Bueno, es una manera de decir ¿Y cómo está? Este... Mi... Mi Cris Mi Hilao Mi Duco Ahí está Ya ha comenzado este... ¿Cómo es? Reviviendo... Reviviendo el Hilaurix Solamente por decir Mi Hilao Mano, espero ganes Mi novia ya está aplaudiendo En el otro cuarto Ya se... Cuanto mejor amigos Están aplaudiendo Ya saben, peces, te... Ya se han visto el... ¿Qué está haciendo, Duco? Oye, verdad, Duco es mi cuadra Duco es mi cuadra Después, vamos a tener que estar llamada Lamentablemente con Duco Pero bueno No le voy a decir nada Pero a gente lo extraño No le voy a decir Porque después me para el tío Pero lo extraño Esto de alguna manera Si lo pico No, mames, no lo puedo tirar Necesito hacer otro horno, weón En el desierto Busca el lago Nomás dice Pero no hay desierto, weón No, no le voy a decir ¡Tocado, no mames! Mucho subido Cuatro, trappen de dos creepers Ya no ¿Qué es eso, pe? Se ve re contra raro Debería ¿Será que es algo? Bueno, también mucho en empezar Estoy secuestrada Ah, no, no creo ¿Por qué? Sí Se hace los 45 Me ropo junto a mi... ¿Qué hace? No sé ¿Qué le pasa al Darick? Ayuda 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 Estoy secuestrada Bro, y luego la caca Ayuda Ayuda Eso me hizo pensar muchas cosas, wey Este es el clip de... No ganas de hacer ninguno porque los lobis son una puta mierda, chat o sea aquí esperamos porque fue como se veía que verga con nadie que tiene que hace encima la esquina está toda babiada que es eso ¡Suscríbete al canal!